Seguimos allí en la provincia de Corrientes, ya te estamos pintando un panorama bastante interesante de lo que ocurre, digo, con la preocupación del temporal en Alvear, con esta situación concreta de, bueno, una persona que es contenida por la policía, por nada, una sospecha de que podía haberse arrojado desde el Puente General Belgrano. Y nos vamos a quedar en Corrientes y a charlar con Augusto Masochi, él es el presidente de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de la capital correntina, porque ayer se conocieron declaraciones acerca de la situación comercial que está viviendo la República Argentina, la provincia de Corrientes y la capital también, para ser más puntuales. En realidad pasa en todos lados, ¿no? El comercio está en un parate absoluto por la brutal crisis económica. Bueno, ¿qué piden desde la Asociación de Producción, Industria y Comercio de la ciudad de Corrientes? Que se suspendan los aumentos salariales por 120 días. Suena fuerte, es chocante y quiero hablar con Augusto Masochi, porque seguramente tiene una explicación más lógica que la que yo te estoy dando. Augusto, soy Pablo Sigliut, y los saludo y gracias por atenderme. No, hola Pablo, ¿qué tal? Le doy corriente un saludo para todos. En realidad lo que pedimos en la nota es un diferimiento, o sea, no la parte patronal, si eso se paga, sino un diferimiento en los incrementos. Bien. No es que estamos en contra del aumento, al contrario, nosotros los colaboradores de nuestros comercios, la gente que trabaja, es nuestro principal capital, y siempre acompañamos, inclusive si vos ves, de febrero de 23 a febrero de 24, el incremento salarial fue superior inclusive a la inflación que tuvimos con los empleados de comercio, con nuestros empleados colaboradores. Pero como la situación, no te olvides que hace dos o tres semanas tuvimos la media ciudad inundada, mucho comercio destruido, la caída del 30, 40% de venta, sobre todo en el interior, que se nota más todavía que en capital. Entonces pedimos una forma, y el aumento de tarifas, servicios, etcétera, alquileres, nuestros asociados nos pidieron, por favor, dar una mano, encontrar un punto medio de tratar de parar esta forma de incrementar todo, porque lo importante es mantener la fuente de trabajo, y es lo más importante. Claro. Y con un comercio donde usted lo decía, y está a la vista y en todo el país. Nosotros acá lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, imagino, en ciudades quizás un poco más chicas, no entra nadie, ¿no? Digo, y es complicado. Claro. Imaginaste en corriente capital, que teóricamente la capital en los pueblos del interior, en la provincia también se nota. Entonces lo que pedimos es tratar de, de acordar y ver casos particulares, porque hay gente que, por ejemplo, se le fundió a todo el negocio, tiene que sacar un préstamo para arreglar, para mantener abierto, encima tener otro incremento. Pero estamos en vía de solución, o sea, lo importante es que nosotros visibilizamos una situación que es dura y estamos en vía de solución porque nos están contestando las notas, estamos viendo de qué forma podemos ayudarnos entre todos. Nada más no es no dar el aumento, sino los incrementos, ¿entiendes? Claro, claro. Augusto, ¿y cómo tomaron, digamos, imagino que este planteo también lo charlaron con quienes tienen que ver con la defensa o con el gremio de comerciantes? ¿Usted tuvo algún diálogo ya? ¿Cómo lo han tomado? Porque entiendo la situación de los comerciantes, por supuesto, está a la vista, pero digo, ¿cómo lo toman los empleados que también sufren esta crisis? No, 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 los empleados ven porque están dentro del negocio y ven que las ventas cayeron, o sea, ellos mismos se dan cuenta y van y cuentan la realidad, o sea, no es una cosa creada o ficticia, sino ellos mismos ven porque están dentro del mostrador y ven el movimiento. Claro. Entonces tratamos, no es en contra de nadie, es la situación que nos lleva a esto. Claro, claro. No es ponernos contra el empleador o el sindicato, no, 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 es todo lo contrario, es tratar de ver vías de situación para por lo menos aguantar unos meses y ver si se incrementan las ventas o de qué forma podemos paliar y pagar todo, porque en el medio está el pequeño comercio que no es formador de precios, que le llegan los precios de Buenos Aires, que le llegan la tarifaria de Buenos Aires y tiene que hacerse cargo de todo, o sea, hacete cargo y ocupate, y no es así, tenemos que tratar de ayudarnos mutuamente y no olvidarse que también en el interior tenemos problemas similares y no es lo mismo un empleado de comercio de capital que uno del interior, o sea, son cosas, realidades totalmente distintas. Claro. A ver, usted sabe de esto, Augusto, ¿esto se arregla, tiene arreglo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe a futuro? Más allá de que todos tenemos esperanza. Hay buena predisposición, sobre todo, yo te hablo de este tema acá de mi provincia, no te estoy hablando a nivel nacional porque no me corresponde meterme en temas de macro, pero acá estamos viendo, vamos a recibir contestaciones de las cámaras nacionales que nos están ayudando a resolver el problema y ver de qué forma podemos ayudar a la gente acá en el interior, que es lo único que te puedo decir, no quiero animarme a dar análisis macro a nivel nacional porque no me corresponde, no quiero decir cosas que no están a mi alcance a nivel macro. Está bien, pero usted está en comercio, hemos pasado crisis, hemos pasado varias crisis, y de todas nos hemos recuperado, yo también tengo esperanza, yo soy periodista, no soy objetivo, soy subjetivo porque, como digo siempre, soy sujeto, vivo en sociedad, la estamos pasando completamente mal, no comparto nada de este gobierno, y yo personalmente la veo muy complicada, digo, la veo muy complicada, ¿no? Está duro, o sea, la realidad es, pero tampoco me puedo pasar tirando mal o pálida porque la gente escucha y dice, bueno, si este tipo dice tal cosa, quiere decir que está todo mal, lo único que tratar es mantener, primero, mantener los comercios abiertos. Lo que nos dicen los muchachos es que están comiendo a poquito a poquito su ahorro para mantener, pero también necesitamos señales que nos den posibilidades de mantener, de seguir, y no estar en el proceso de crisis o ese tipo de cosas que no queremos. Bueno, ojalá que tenga solución, espero que tanto los comerciantes como la asociación que usted representa puedan llegar a un acuerdo y que sea la comprensión, ¿no? Digo, porque básicamente o es esto o, lamentablemente, muchos comercios van a tener que bajar las persianas y se van a perder fuentes laborales y no es la idea. Ah, no te olvides que nosotros representamos a las pymes en los pequeños comercios, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Cercanía, zapatería, marroquinería, pequeños comercios, ¿no? No somos grandes, no tenemos grandes centros de comercialización, sino pequeños, que es lo que a nosotros nos importa y que más fuente de trabajo da acá en la provincia. Claro. Augusto, vamos a volver a hablar, ojalá que ya sea con buenas noticias, ¿te parece? Ojalá que sí, pero no tengo la solución a todo, pero si tuviera te juro que la daría con mucho gusto. Muchas gracias. No tengo ninguna duda, un saludo grande. Augusto Masochi, presidente de la Asociación de Producción de Productores, de Comerciantes de la provincia de Corrientes.